¡Suscríbete al canal! ¿Qué relación tiene el fútbol con la cocina? Este es el mejor programa de televisión nacional porque lo dirige la profe Argel. Siempre he sabido que ella tiene un gusto muy refinado por la comida. Por eso ella debe preferir los restaurantes caros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos dicen, qué bonita que se ve hoy, supone que los demás días no se ve bonita. En el segundo anuncio nos dicen que la fórmula limpiadora del champú es única porque la usa una estrella del cine ruso y es aprobada por Linkypedia, dos figuras que generan credibilidad en las personas, aunque no sean especialistas en el tema. Por eso es una falacia de autoridad. ¿Alguna vez lo han adormado vendedores que le dicen lo lindo y perfecto que se ve un producto que quieren venderle? ¡Mire al pobre Falas! Esa camisa se le ve muy bien. Debería de comprarla. Mire qué bien le quedan esos zapatos. Definitivamente son para usted. Perfecto. Es el abrigo perfecto para usted porque hace huevo con sus ojos. Aquí tiene una gorra que es perfecta para el tamaño de su cabeza. Lleve también esta crema. Es ideal para su pirma. Mire qué guapo se ve y no tiene alguna novia que le guste para que la visite con su nuevo look. Lupita me gusta y Juliana me encanta. Voy a pedirle que sea mi novia. No entiendo. ¿Qué haces vestido así? ¿Qué tienes? ¿Y a quién le vas a pedir que seas tu novia? Ah, yo le voy a pedir que sea mi novia. No, 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 no importa. Yo te pedí un favor. ¿Vos a ver si pudiste hacerlo? Sí, yo pregunté por la mochila, pero nadie me entendió. Y más bien me vendieron este lindo look. Mire qué guapo que ve. ¿Y puedo saber cómo preguntaste por la mochila de mi sobrino? Sí, yo dije, buenas, ¿tienen mochilas para niños con ruedas? ¡Sos una incompleta falacia! ¡Ay, sí! Pero es por culpa de este canal. Que no quieren creer en mi creatividad y más bien me ponen a hacer el ridículo. No me refiero a tus problemas con este canal, sino que acabas de utilizar una falacia circunstancial y luego una falacia de ambigüedad. En la situación que acabamos de ver, Falas fue víctima de manipulación a través de la falacia circunstancial que se usa cuando queremos realzar algo de alguien para nuestra obediencia, pero que no es cierto. Buenas, ¿tienen mochilas para niños con ruedas? Al final podemos identificar otra falacia de anfibología, porque nos lleva a preguntarnos ¿Quién tiene ruedas? ¿La mochila o los niños? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Este programa llega a ustedes por Guacamole del Sol, el guacamole más rico. El sabor de nuestro guacamole es sabroso porque los componentes con que se elabora aguacate, sal, limón y chiles son igual de sabrosos. Guacamole del Sol. Y ahora en su nueva presentación, helado de guacamole. Tienen que probarlo. Mmm, qué rico helado de guacamole. Bueno, ese es nuestro patrocinador con la falacia de división. El guacamole es el más sabroso como tal, pero eso no significa que el aguacate, la sal, el limón o los chiles lo sean. La falacia de división se identifica cuando se atribuye a los miembros de un conjunto por separado, lo que es cierto únicamente para el conjunto en sí. Calma, 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 ¿qué te pasa? Es que se me cayó mi helado de guacamole. Estoy seguro de que los duendes me lo botaron. Pero, ¿por qué decís eso si los duendes no existen? ¿Cómo que no existen? Pruébeme que no existen. Ah, no puede, ¿verdad? Por lo tanto, los duendes sí existen. Así como existió mi helado de guacamole. Pero, ¿qué tiene que ver la existencia o no de los duendes con tu torpeza? Bueno, compréis lo que es tan molesto por lo que sucede en el canal, que no nos están respetando las necesidades básicas de los trabajadores. Usted ni siquiera tiene necesidades, ni siquiera es obrera. Usted no sabe lo que este canal le hace a uno, nosotros los explotados trabajadores. Por cierto, profe, ya dejó de dormirse en el trabajo. Malas. Primero, yo no duermo en el trabajo. Y segundo, en esta breve conversación ya llevas tres falacias. Las explico y luego hablamos sobre tu continuidad en este programa. La falacia de ignorancia se usa cuando se afirma que algo es verdadero o falso, porque no se ha probado lo contrario. La falacia ad hominem ofensiva es cuando se desvía la atención de una propuesta hacia la persona. Se rechaza lo que alguien dice. Para esto, se hace mención de alguna característica de la persona. También identificamos la falacia de pregunta múltiple, usada cuando se admite como verdadero algo que no tenemos por qué. Es como para pillar a alguien que queremos que confiese algo. Por eso, la respuesta a la pregunta si he dejado de dormir en el trabajo podría llevarme a admitir que sí he dormido en él. Cosa que no hago. Por favor, profesora, no me despidas. Yo les prometo que voy a ser un mejor trabajador. Y es que, vea, yo esto es lo único que tengo en la vida. Y si usted me despide, vea, yo es que le estoy pagando una casita a mi mamita. Y si usted me despide. Ay, ya, 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 falas, falas, está bien. Tu falacia apelación a la misericordia funcionó, estables conmigo, pero solamente con una condición. Lo que usted me pida, profe, lo que usted me pida. Que me prestes el dinero que me hace falta para pagarle a los técnicos del programa. Ah, no, 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 no. Yo a usted no le presto. No, el otro día yo vi como este camarógrafo vino a pedirle plato a usted y usted dijo que usted no presta. Y si usted no presta, yo no le presto. Falas, falas, está bien. Ya no me prestes el dinero, y menos porque evitas prestármelo con ese argumento tan persuasivo y manipulador del tipo y tú también. Profe, creo que hemos perdido el tiempo. Pues búscalo. Bueno. Y no perdamos más el tiempo. Analicemos las últimas tres falacias de nuestro programa, que son falacia de apelación a la misericordia, falacia del tipo y tú también, y la falacia de equívoco. La falacia de misericordia se da cuando no tenemos argumentos. Es común que manipulemos a otro generando lástima y nos hacemos las víctimas sin ofrecer razones. ¿Cómo lo hizo falas? La falacia, y tú también, se identifica cuando rechazamos algo o no lo queremos, porque no recibimos lo mismo de quien nos lo pide. Por eso falas, no me quiso prestar el dinero. Por último, la falacia de equívoco. Se determina según el contexto en el que estemos hablando. Las palabras se pueden interpretar de diferente manera. Por eso, si digo que pierdo el tiempo, no es que deba buscarlo, porque, ¿dónde podría encontrarlo? Es importante identificar razonamientos persuasivos e incorrectos de sus conversaciones con otras personas, ya sea familia, compañeros de clase, profesores, empleados públicos o en medios como los anuncios de la televisión, la radio o redes sociales. Puede ahora en adelante analizar toda la información que le llega y escudriñar las pruebas de lo que se le dice. Profe, profe, ¿qué pasa si se tira un pato al agua? Nada, profe, ¡nada! Nada, falas, ¡uy! Mejor nos despedimos. ¡Hasta pronto! No, 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 no.